Feliz de la vida, muchísimas gracias, disfrutando de este momento, que a veces se da y a veces no, de decisión de jurar, y bueno, nos tocó este año a nosotros, con una categoría divina, con grandes espectáculos, que les mando un beso grande, porque cualquiera de ellos puede haber sido el primero y vivir en lo que estamos viviendo ahora. Nos tocó nosotros este año y bueno, lo estamos disfrutando. Y que actuación de la calle Presidente, ¿no? Y el Presidente, bueno, ya estuvo ahí, viste, ya tocó su contacto. Mentira, no, bueno, lo disfruté mucho, fue un año más allá de que lo redondeamos con este primer premio, que a todos nos gusta, estamos más en un concurso de ganar, ya era un año que lo habíamos ganado, por el cariño de la gente, más de 120 tablados, las tres rondas de teatro horas llenas, más de, faltaban cinco días, ya se estaban llenando, entras a dotar y bueno, creo que es ese gran premio. Siempre es lo mismo, nosotros estamos de pasada y es la gente la que queda, la gran figura de carnaval. ¿Fue tu año, último año carnaval en los muchachos? No sé todavía, o sea, ahora estoy disfrutando de esto. Vamos arriba, Ruso. Gracias a ustedes por difundir carnaval todo el año.